Ya basta Now you are so sexy With these eyes in your mouth Ya basta, por favor ¿Albert? ¿Dime? ¿Tú no tendrás por casualidad un pendrive o algo así con bastante capacidad? Es que no encuentro el disco, lo se lo ha debido llevar mi padre también Creo que lo máximo que tengo son 32 Ah, sí, sí, os merece tanto, o sea, creo que tengo unas 10 GB o algo así Sí, pues sí ¿Vendrás con escrito andando? Estoy yendo a dirección a casa de Albert Porque como habéis escuchado, necesito pasar los archivos del capítulo anterior Ya que no tengo el portátil y no puedo hacerlo Así que toca una buena pateada porque no es que viva muy cerca Te he echado de menos, tío, te he echado de menos, joder ¡Albert! 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 ¿Qué tal? ¡Albert! Mira ¿Pero quieres un cable Ethernet, hermano? No me des... ¡Oh! ¡Que eso duela, hijo puta! Atrás Deja de darme con un cable Ethernet Ir por favor a mirar el primer capítulo de Hundred Days with Clavero y mirar ahora, tío Me parece un hombre Te has convertido en un hombre ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me echó más daño a ello que tú! ¡Ah, espinilla! ¡Qué ciudadano ejemplar! ¡Eres un ciudadano ejemplar! ¡Estoy horrible, Pa! ¡Que estoy pálida como una puta... nieve! ¿Pálida como una puta nieve? ¿Pero qué? O sea, pobre nieve, ¿sabes? Tengo el sueño Además estás masticando como si realmente estuvieras comiendo algo Pero estás comiendo puto hielo, tío Alimento de hielo Estoy a dieta Hola, hola, we the boys Ostia, está lleno de bichos Retirada Hola Es lo que pareces, ¿no, cachofo? Gracias por el cumplido Viva el copyright ¿No estás incómoda cuando hago esto? No Este canal, inicialmente by Clavero Fue creado para subir lo que eran los desechos del primer canal Lo que no quería subir al primer canal Porque me parecía que estaba tanto como poco currado Como que no tenía tanto potencial Lo subía a este canal Pero con el tiempo me he dado cuenta que el contenido que estoy haciendo aquí Simplemente no es que sea menos currado que el otro canal Simplemente es un contenido diferente Ya deja de ser tanto humor De ser algo más con un guión detrás Simplemente escojo la cámara y documento mi vida Por lo tanto he querido darle un cambio Va a dejar de llamarse by Clavero Ya que by Clavero me sonaba como una continuación de High Clavero Va a pasar de ser by Clavero a simplemente ser Clavero Ya está, ya basta de cámara aquí en plano Vámonos por ahí, ¿vale? Pues vamos Hola, voy Hostia Albert, tío, espabila tío O sea, solo tenías que subir a coger la chaqueta y la micro Que yo no voy a ir con eso Sí Dale, dale, dale Vamos a ir un poco a la aventura hoy Porque sabemos que hay fiestas en Sanz Y nosotros no somos de Barcelona y es un buen pateo Pero, oye, tú se está acabando el verano y hay que aprovecharlo Muy bien Te parecerá bonito Sí, ¿no? Vamos, anda Poder cogerla desde aquí realmente es un puto gozo, eh Hay que esperar Ala Yo paso a arriesgar mi puta vida, tío Muy homeless, eh Muy homeless Muy homeless Pues me faltan los guantes sin dedos, tío Anda, ponnos de pierna Que digan ¡Eliot! ¿Dónde estás? Que no te encuentras y vas a dormir solo en la noche ¿Cuál es una de las canciones mejores de GANSAS Llega un punto en el que De tener mucho sueño De estar súper cansado Pasas a estar totalmente desvelado Y no tener nada de sueño Cosa que es un problema Porque son las 7 de la mañana Estoy volviendo a casa con Albert Y está amaneciendo como estáis viendo aquí O sea, ya casi está a punto de salir del sol Y me siento como si fueran las 5 de la tarde Y a ver, que en parte es bonito Ver como están abriendo ya las panaderías Ver como están ya la gente yendo a trabajar Pero tío, tengo que dormir Y no tengo ganas de dormir Pero tampoco tengo ganas de fiesta Es como si estuviera ahora a las 5 de la tarde Iría al Condis o a cualquier supermercado A comprar un Neste Y me sentaría en un banco y me pondría a hablar Cloroformo es la solución ¿Qué pasa señor? Qué pita de buena mañana Él no está cansado, yo sí Yo ahora voy a estirar en la cama Y voy a hacer un planchazo Pues poca broma Yo lo mismo Es que ahora ya porque está apareciendo ya Ya está amaneciendo bien Ya hay que limpiar el cuarto Pero yo estaba por coger y grabar un timelapse De como amanecía Es que no tenía pensado estar fuera Pero realmente hemos de dormir La cosa no es mañana levantarse a las 5 de la tarde Mira la Mira la Mira la Oh Por llegar tarde Está fría Burger King ofrece a McDonald's una tregua en la guerra de las hamburguesas Burger King ha ofrecido a McDonald's hacer una mezcla entre la hamburguesa McWhooper Famosa Burger King y la hamburguesa del McDonald's famosa Big Mac Solo durante un día y solo un restaurante en Atlanta Con el fin de recaudar dinero para una asociación que proviene de la paz mundial En lo que McDonald's ha respondido Que para promover la paz mundial deberían hacer algo más grande para causar un impacto positivo Y ha aclarado que entre ambas compañías no existe una guerra sino una competencia empresarial amistosa De hecho Burger King hasta ha creado una página que está traducida en muchos idiomas Que se llama McWhooper.com No sé, era una cosa que me pareciera bastante curiosa y que deberíais saber No sé, me ha parecido un poco desconcertante que encima McDonald's lo haya rechazado así sin más Simplemente pues eso, me parecía bastante curioso Y sí Aquí se ha acabado Muy bien, campeona